Miren Don Rubén, miren Don Rubén, haciéndose los colochos Don Rubén, desde Sonsonate con la robotina. Miren Don Rubén, miren Don Rubén, miren Don Rubén, miren Don Rubén. Miren Don Rubén, miren Don Rubén, miren Don Rubén, miren Don Rubén. Miren Don Rubén, 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 m ¡Suscríbete! ¡Esto está bueno! La robotina es otro nivel, mi gente. ¡A la bienvenida a Villalobos! ¡Denme la bienvenida, mi gente! ¡Gracias! ¡A la bienvenida, mi gente! ¡Ven de Costa Rica, ¡pura vida! ¡Correcto, mi gente! ¡Ven de Costa Rica, ¡Pura vida! ¡Gracias! ¡Bienvenida Ana Villanó! ¡Bienvenida! ¡Correcto! ¡Bienvenida en la casa, mi gente! ¡Bienvenida para que se sientan en mi casa! ¡Anda de mi casa! ¡Tengo en nuestro canal! ¡Tenemos un like! ¡Toda! ¡Bienvenida! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Adelante, alante, alante! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están los holandeses ¡Se cansaron! ¡No se cansaron! ¡Gracias! 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 Creo que nos apagó y novamente En las las... Están los holandeses ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Bug a todos! ¡Gracias a todos! ¡Tenemos 3'2! ¡Gracias! 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 Gracias, Roberto, por que te gusten tus besos. Gracias por esos 37 likes. 29. ¡Ey, wow! Gracias, 30 espectadores. Gracias. Gracias. Gracias, igual, a los que compartieron. Seguimos, eh. Seguimos. Cuatro minutos más. No porque quieran terminar, sino que... ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Eh, Roberto, Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga, su final, de su vida y su familia, brother. Muchas gracias. Ahí, ponga, si, ponga, no lo hace, por favor. ¡Ah! 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 Ahí ponga, si ponga el agua, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga. Ahí ponga, si 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 ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga. Ahí ponga, si ponga, si ponga. Ahí 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 ponga, si ponga. con la robotina con Delmi ahí es, ahí es, ahí es San Salvador Sosdonate 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Dios te bendiga, Roberto! ¡Dios te bendiga, brother! ¡Supersito de empate de Roberto! ¡Cinco dólares! ¡Muchas gracias! ¡Dios te bendiga, brother! ¡Ey, Roberto! ¡Beticiones, brother! ¡Gracias! ¡Gracias, garoz! Esto significa largas, mi gente. Miren la robotina Miren la robotina 26 entregadores 31 likes, 5 dólares 1 hora, 10 minutos Eso ¡Paga abajo! ¡Paga abajo! ¡Paga abajo! No lo leo, pero lo estoy grabando aparte, gente. Esto está bueno. O'Nele de Argentina. Roberto, Dios te bendiga, brother. ¡Y eso! ¡Muchas gracias, señoras y señores! Ya, soy a mano desde aquí, de la Plaza Libertad. Gracias, mi hermano. Nos la damos mucho. ¡Adiós! Ya viene el agua, mi gente. Está lloviendo. No sé que siempre que venimos llueve. No, es que han anunciado que no es un mundo corriente, la lluvia. ¡Ahí está! La cocina, tómpela. ¡Tómpela! ¡Vamos! ¡Tómpela! ¡Tómpela, que ya el canguro ya la tocó! Creo que vamos a tener que terminar, mi gente. ¡Sí, se termina! ¡Ya está lloviendo, mi gente! ¡Viva el agua! Ya avisaron que viene la lluvia. La lluvia, la lluvia, la lluvia. ¡Viva, viva, viva! Perdón si no les leo, miente, también estoy tomando un video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.